Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casas de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabía quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron. Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos, pa' predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea. Predicando en las sinagogas, y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hace falta orar más. En el Evangelio de este domingo, se nos presenta a Jesús, nuestro único Salvador y Maestro. Cuando siendo aún de madrugada, y estando todavía muy oscuro, se levantó, salió, y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Lo mismo se repetiría después, después de la última cena en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús se llevó a algunos de sus discípulos, y caminó un poco más adentrándose al Monte de los Olivos, y se puso a orarle al Padre Celestial. Nosotros tendríamos que asumir una actitud semejante a la del Señor, y dedicarle un tiempo suficiente cada día, pa' estar con Dios en la oración. Hay que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y de muchos santos y santas, e inclusive de la Santísima Virgen María. Pues ellos, en los momentos más difíciles, con dificultades, e incluso en los momentos felices, y llenos de gracia por parte de Dios, se tomaban su tiempo para orar y hablar con Dios. En especialmente, en los momentos difíciles, pues todo lo dejaban en manos de Él. Y como dijo Jesús en el Huerto de los Olivos, Padre, aparta de mí si quieres este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A la hora de hacer oración, no necesitamos pedirle nada a Dios, no necesitamos exigirle a Dios lo que queremos, y mucho menos si queremos que nos resuelva algo de la vida con facilidad. Sino que con la oración, hay que aceptar lo que Dios nos está dando, porque si Dios nos está poniendo una dificultad o una gracia en el camino, es porque sabe que nos lo merecemos, es porque sabe que podemos superar la dificultad. Hay que aceptar la gracia de Dios por medio de la oración, y no orar por lo que nosotros queremos o exigimos. Para empezar, si no tenemos algún impedimento de salud o alguna otra dificultad legítima, tendríamos que participar en la Eucaristía cada domingo sin falta, porque es un mandato de la Santa Madre Iglesia y un deber de ser hijos de Dios, después de que Jesús la instituyó en la Sagrada Eucaristía en la Última Cena, por medio de la oración, por medio de su entrega en cuerpo y sangre, sabiendo lo que iba a pasar el día siguiente. Nosotros hay que estar dispuestos, si estamos bien, si tenemos la alegría y la virtud de tener buena salud o una buena condición, seguir el mandato de Dios de ir a la Santa Misa, porque la Santa Misa es una oración, la Santa Misa es una fiesta que nos une a Jesús, es algo que nos llena el corazón, pues algo Jesús no la dejó instituida por medio de Pedro. Por algo, Jesús le instituyó la Santa Eucaristía, entregándose a nosotros por medio del pan y el vino. Todo es obra de Dios, todo es oración y todo es gratitud hacia el Señor. Dios nos pone las facilidades para orar y estar con Él, pero nosotros somos los que no lo queremos, nosotros somos los que no lo exigimos, sino que preferimos hacerle caso más a la maldad y al demonio, dejando a un lado a Jesús. Dijo Santa Teresa de Calcuta, si buscas a Dios y no sabes cómo empezar, aprende a orar, y tómate la molestia de orar todos los días. Así es, ¿quién no se molesta todos los días en orar? Tal vez muchos no oren, otros sí oren todos los días, pero hay algo que todos los días no hay una dificultad por hacer, como el respirar. Si usamos la oración como vitalidad en nuestra vida, seremos sanos y fuertes, y nada nos detendrá, nada físico o espiritual. También, si no sabemos hablar con Dios o queremos saber, solamente falta decir una simple y sencilla palabra, Oh Dios, escúchame mi plegaria, mas así iniciamos nuestra súplica, con la cual hablamos con Jesús. No es necesario suplicar algo en realidad, sino que también por medio de la oración podemos agradecer y dar gratitud por todo lo dado y por todo lo quitado. Pues Dios siempre es todo y todo está en Dios. Si nosotros sabemos orar y platicar con Dios y estar cerca de Dios, ¿qué nos faltará? Nada en realidad. Pues la oración es todo, y la oración, con la oración lo tenemos todo. Con esas simples y sencillas palabras, así es. La oración es una virtud y gratitud con la cual podemos estar más cerca de Dios. Por algo es que los santos y las santas oraban constantemente todos los días sin dificultad alguna, en la mañana, en la tarde, en la noche, inclusive las madrugadas, cuando no tenían sueño, cuando tenían hambre o no tenían hambre. Todo lo entregaban por medio de la oración. Y nosotros que estamos cercanos al tiempo de cuaresma, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a platicar, a ser justos con Dios. ¿Por qué digo que justos? Porque nosotros nunca somos justos con Él. Porque, como les he dicho, Él todo nos lo da, todo nos lo quita por nuestro bien. Y aún así, lo ignoramos, aún así nos enojamos, e inclusive renegamos de Él. Hay que ser justos con Él, porque Él es el que nos da la vida eterna, por medio de su palabra, por medio del bautismo, por medio de la resurrección de Jesucristo. Y la oración es la entrada a todo ello. Orar no es otra cosa que dialogar con Dios, con la confianza de saber que Él siempre nos escucha, y siempre nos escuchará, aunque no escuchemos respuesta alguna, pero siempre nos la da. Espero que este día puedan abrir las puertas de su corazón, de su mente y de su boca, para poder hablar con Dios, para poder comenzar a orar todos los días, aunque sea por un momento. Muchísimas gracias por haber escuchado esta pequeña reflexión del día del Evangelio de hoy. Que Dios los bendiga y los socorra. Que su providencia los llene siempre de su luz, en la salud, en el trabajo y con sus familias, y en todo lo que se propongan en la vida. Que Nuestra Señora de la Santa Cruz los cubra con su santo manto, los guíe por el mejor camino hacia Jesús, para poder llegar con confianza a Él y saber entregarnos hacia Él. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Vivan siempre felices! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!